El día de hoy les mostraré cómo conectar su reloj ponchador a cualquier red de Wi-Fi. Para este momento, el reloj ponchador ya deberá estar asociado a su cuenta por medio del número de identificación que se encuentra atrás del reloj. Ya que tenga el reloj ponchador en la pared y conectado a un puerto de electricidad, necesitará dirigirse al menú principal. Presione el botón de menú e ingrese la contraseña. La contraseña es 53178. Estando dentro del menú principal, use el botón que tiene la flecha hacia abajo y navegue al tercer ícono que es Camp Set y presione el botón OK. Navegue a la opción View Wi-Fi Networks. Si su red Wi-Fi requiere que ingrese una contraseña para conectarse, después de seleccionar el nombre de su red, aparecerá una caja donde se tendrá que ingresar la contraseña. Si su contraseña está formada de letras, números o símbolos, por favor diríjase a la mesa de tipo de letras, símbolos y números de imprenta que se encuentra en la última página del manual del reloj. Si por alguna razón extravió su manual, puede encontrar las mismas mesas visitando la siguiente página, uaten.com. Como mencioné arriba, las contraseñas de Wi-Fi pueden contener letras, símbolos o números. Al principio, siempre se encontrará en el modo de letras. Esto quiere decir que puede empezar a ingresar letras si su contraseña empieza con letras. La pantalla también mostrará la palabra English abajo del lado izquierdo, haciéndolo saber que se encuentra en el modo de letras en ese momento. Para ingresar una letra, presione la combinación de botones que correspondan a la letra que ocupe ingresar. Por ejemplo, para ingresar la letra T, mayúscula, necesitará presionar el botón con el número 8 y después el botón con el número 3. Para ingresar números, símbolos tendrá que moverse al modo numérico. Para moverse al modo numérico desde el modo de letras, tendrá que presionar el botón de Escape. Para regresar al modo de letras, presione el botón con marca de verificación. Para ingresar símbolos, se tendrá que mover al modo de símbolos. Para moverse al modo de símbolos, presione el botón con marca de verificación. Usted podrá verificar que se encuentra en el modo de símbolo porque la palabra English cambiará por symbol. Comience a ingresar el símbolo que ocupe presionando los botones que correspondan al símbolo que ocupe ingresar. Por favor, referirse a la mesa de tipo de símbolos de su manual. Ahora, algo importante que se debe tomar en cuenta. Una vez que haya terminado de ingresar su contraseña por completo, se deberá mover al modo numérico para que la contraseña sea aceptada. Muchas contraseñas terminan en número, así es que tal vez su reloj esté ya en el modo numérico en ese momento. Pero, si su contraseña termina en letras o símbolos, asegúrese de moverse al modo numérico. Una vez que haya acabado de ingresar su contraseña y el reloj se encuentre en el modo numérico, presione el botón de OK para confirmar. Así, el reloj estará conectado a su red Wi-Fi y listo para usarse.